Música Ustedes saben perfectamente a quienes le conviene una alianza del PLD y la fuerza del pueblo en el sector de la comunicación no hay que decir nombres ahora bien Eury Cabral en el sol de la mañana acaba de hacerle una sugerencia al PLD que en verdad es más que obvio que va directo a Danilo Medina y porque sabemos que ese consejo de Eury de buena fe no hay que ponerlo en duda va directo a Danilo Medina porque Eury toma en su boca el relato de la estructura y Eury Cabral plantea dos panoramas uno de la estructura y otro de la gente que va a votar porque quiere o por su intención porque se moviliza porque quiere ir a votar y punto y Eury culmina diciendo que no es prudente sobrevalorar el tema de la estructura aquello de que la estructura hace emanar la logística que a su vez se traduce en el voto en la urna en síntesis para que usted comprenda lo que conlleva hacer que una persona vaya el día de las elecciones y eche su voto porque todo el que tiene experiencia en esto sabe que la intención de voto no es suficiente con eso no basta con eso no se gana por eso la bendita estructura que se establece a través del comité de base el comité intermedio pero incluso una junta de vecinos etcétera una cadena yo diría yo le llamaría eso haciendo un neologismo de frases si cabe esto el supply chain de las elecciones la cadena de valor de las elecciones pero bueno entonces él dice o llama a no sobreestimar el valor de las estructuras pero él sabe perfectamente que eso es lo que Danilo vive echándole en cara a Leonel Fernández desde el día mismo que el hoy candidato de la fuerza del pueblo dejó este partido desde ese mismo día Danilo Medina le vive echando en cara se fue sin estructura y no tendrá como crear una estructura que compita con el PLD porque la estructura del PLD es un fenómeno construido de décadas atrás y no hay forma humana en la cual Leonel Fernández pueda sobrepasar eso no hay forma humana en la cual Leonel en el tiempo que le queda pueda sobrepasar esa curva así que cuando Eury Cabral presumiblemente cercano a Danilo Medina llama al PLD a no bueno cuando él no tiene que decir PLD la Lotería Lotedon el pasado domingo 28 de mayo Día de las Madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega Mao Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedon y el Agarra 4 Super Lotedon te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos Lotedon tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicare GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicare GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia Medicare GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia Medicare GBC la de nosotros los dominicanos porque cuando usted escucha estructura usted sabe que no nos estamos refiriendo a la fuerza del pueblo sino al partido que supuestamente tiene la estructura más tangible de este país que es ese el PRD pero Eury dice que no se puede sobreestimar eso y yo digo es verdad que eso pudiera dar una 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 sorpresa y que el día de las elecciones yendo cada uno por su lado quien contaba con la estructura se encuentre con esa sorpresa pero también el otro candidato se quede sin la victoria porque necesitaba los votos de aquel que vivía pregonando que vivía echando vaina en buen dominicano con el tema aquel de su estructura en síntesis Eury tiene razón en su análisis pero él lo hace como una forma y ya esto es una valoración mía ojo con esto a mí mi olfato me dice que Eury Cabral se está oliendo algo que nosotros no y ha comenzado ya a dar los primeros pasos para construir una narrativa que justifique su viraje más adelante él dirá se los dije la estructura no lo es todo la gente se está yendo se los dije y más adelante dirá no recapacitan y después dirá tendré que irme de aquí pero de manera inteligente él ha comenzado ya con los primeros pininos ese comentario de Eury Cabral no es más que el inicio del viraje de dar la espalda a Daniel Medina hay que decir que Eury no tiene problemas con Leonel Fernández repito Eury no tiene problemas con Leonel Fernández como si los tiene Julio Martínez Pozo a Eury le sería muy fácil dar ese salto y cae un buen dominicano parado como se dice llegó parado Eury Cabral a la fuerza del pueblo ahora hay que ver qué tan real es eso que se huele Eury Cabral porque ya Julio Martínez Pozo de su lado dice que el candidato Abel Martínez comenzó a crecer eso al menos ojo con esto eso al menos da veracidad hasta cuando se decía que él no estaba creciendo y los peleístas negaban eso y dicen que era mentira que él sí crecía pero escuchar a Julio Martínez Pozo decir que Abel Martínez está comenzando a crecer es confirmar que cuando se decía que estaba en una sola fase y que no sacaba cabeza pues caramba no se estaba en lo incierto se estaba diciendo lo real se estaba diciendo la verdad si Danilo Medina vio eso que dijo Eury Cabral no fue música para sus oídos y con toda seguridad él al igual que yo está desde ya sospechando de Eury Cabral a despotricar contra Andrés Manuel López Obrador el presidente de México y a decir de todo que nosotros somos todo lo peor que había podido pasar y exigieron y metieron presión para que se llevara a cabo la investigación y que soltaran a los otros que todavía seguían secuestrados y en menos de un día saltan bueno sueltan a las otras dos personas que habían sido secuestradas en este caso es un norteamericano que estoy seguro que la embajada debe de saber de su existencia aquí y que no es cualquier persona porque si la persona tiene terrenos en Punta Rusia o en la Ensenada sabemos que esos terrenos no valen tres pesos debe de ser una persona que tiene un poder económico importante una propiedad que debe tener una valía una valía muy importante debe tener un precio muy elevado y si se lo quiere quitar olvida que ahí hay mucho dinero mucho dinero envuelto yo creo que sí que se debe investigar que se debe llegar hasta las últimas consecuencias como bien decía Maracayo Ministerio Público que en muchas cosas no ha cambiado nada en muchas cosas no ha cambiado nada igual me informan del tema de la romana ¿verdad? de la fiscal y el tema con los policías a mí me llegó una información que es mejor dejarlo así de la fiscal o de los ocho policías que mejor lo dejen así porque los dos van a salir perdiendo tanto los policías como el ministerio como ella incluso ella pero es otro tema pero rápido ahora vi que casi todos los periódicos digitales están diciendo que la fiscal es hija del procurador de de away ¿verdad? de away o sea pero fue noticia así en todo y y ¿qué pasó? o sea no sé si me explico lo que quiero decir puede ser hija de qué qué importa o sea ya analizamos aquí que también cometió ella su falta pero bueno todas estas denuncias que se hacen y que el ministerio público no atiende y que terminan como esta es responsabilidad del Ministerio Público y alguien tiene que dar la cara salimos de Young Alain no podemos seguir en lo mismo y no me vengan a decir que no, que el Ministerio Público que están la misma gente de antes señores, ahí hay una cabeza, ahí hay un gerente y una empresa privada si uno de los empleados comete una falta se va ¿quién es responsable de eso? en primera instancia bien, perfecto entonces aquí yo digo que el Ministerio Público tiene que dar una o sea, pronunciarse lo de Estados Unidos roguémosles vamos a rogarle a Dios que Estados Unidos tengan algún tipo de negociación ahora mismo con el gobierno dominicano que esté solicitando algo del gobierno dominicano ¿verdad? y que chancee eso esta muerte de un estadounidense porque si no la que se viene aquí se va a armar una y esta cal y este silencio del embajado este silencio es más sospechoso este silencio no, no el silencio que tienen además recuerda que República Dominicana el gobierno de Luis Abinader por su torpeza a nivel de diplomacia por cómo se manejó apostando todos los huevos a la canasta de Donald Trump que se iba a reelegir se la tiene guardar una por una el partido demócrata que está en el poder o sea que en cualquier momento esperen ese bandazo porque no hay forma de divorciar la muerte de ese señor con este conflicto y ese diputado digo del ciudadano estadounidense si y si ese diputado no aclara esa vaina se le va a armar peor porque que ya no estamos en esa época de de señores estamos en época de redes sociales hay una hay una hay una suerte yo no voy a decir transparencia pero hay una hay una visibilidad muy notable y y los trueques que ustedes hacen la 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 las vainas que ustedes hacen los funcionarios electos y todo y este y este gobierno que se iba que se llamaba sedique de un maldito cambio se le está denudando muy rápido lo entiende entonces tiene que resolver y el presidente Abinader que está en toda la maldita vaina en toda la maldita inauguración que que ahora le va a decir que semanalmente a a al palacio de la policía a ver cómo está la delincuencia oye eso lo hemos informado de este país eh mire investigue eso la viuda que ha dicho la viuda la viuda que ha dicho no no ha dicho ningún tipo de gracia pero si mandó a hacerle una autopsia ¿no? no fue el Inasif ni siquiera fue ella en la en la en la nota que yo leí dice eh presuntamente el estadounidense murió de forma natural pero por algo por algo el Inasif lo mandó para hacerle una autopsia por algo todavía no dicen ahora si le encontraron golpes si le encontraron le tuvieron que haber encontrado algo en el cuerpo para que se diera la orden su abogado repito de hacer la autopsia su abogado dice que tenía moretones bueno ya eso eso signo de violencia las autoridades las embajadas norteamericanas tienen que estar recogiendo ese cadáver para hacerle una autopsia a ellos porque no van a confiar en ningún informe oficial del país y recordemos que porque hubo una hubo un video que se grabó donde él decía que tenía por su vida punto nada más por eso autoriza a la embajada norteamericana a llevarse su cadáver fue agredido tenía el brazo en lo que estaba narrando en lo que estaba narrando Edwin de que iban en su auto y empezó a grabar la esposa para decir mire aquí nos están atacando le aventaron unos ladrillos al cristal y la esposa dice que le pusieron una escopeta en la cabeza entonces eso obviamente es preocupante pero mira aquí hay dos cosas primero acuérdense que ya estamos casi a punto de iniciar las campañas electorales este diputado es del poder es del gobierno que tanto eso le puede afectar al PRM no solamente por la muerte lamentable de este estadounidense sino el comportamiento del que el dominicano común está harto de los de los de los personajes que adquieren un chin de poder porque es un diputado finalmente no es no es digamos un gran poder pero ellos se asumen tanto como diputado que sobrepasan y se empoderan digamos esa palabrita no me gusta pero digamos que se llenan de ese poder y empiezan a ser este tipo que si es verdad de que él quería apropiarse de estos terrenos y de que porque él es diputado y quiere eso y está coludido con el ministerio público para que estas denuncias que hizo este señor y la italiana nos dieran su curso etcétera estamos hablando de lo que nos hemos quejado durante años o sea de la misma mal accionar de las autoridades con respecto de este tema entonces que imagen también va a tener la república dominicana afuera o sea si vienen extranjeros a invertir su dinero en bienes raíces en tierras ah no pues espérate porque allá te están matando y te están quitando los propios diputados mira los diputados te están quitando lo que tú compras yo fuera ese diputado y me hiciera visible estuviera dando un tour de medio estuviera explicando lo que hay si no tengo nada que ver así que esperamos que por lo menos él lo haga porque uno está partiendo claro de la de la suposición ahora bien de que en este gobierno se abusa yo no tengo ningún tipo de duda porque no es el primer caso no es el primer caso y hay diputados que están abusando en este instante que están robando terreno y están haciendo de todo y pasando por encima de todo el mundo oficialista regidores regidores pero los diputados tienen sus peculiaridades bueno senadores también esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz Fernando González recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso o no 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 Gracias por ver el video.